Derivado de labores operativas en esta ciudad de Zamora, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un presunto vendedor de droga, el cual estaba en posesión de varios envoltorios con marihuana y cristal. Trascendió que los uniformados realizaban patrullajes preventivos por la calle Emiliano Zapata, de la comunidad de Atecucario, cuando se percataron que un sujeto se daba a la fuga, al notar la presencia policial, por lo que de inmediato lo siguieron y aseguraron metros adelante para realizarle una revisión de rutina, localizándole en una cajetilla de cigarros 17 envoltorios con cristal, así como 13 envoltorios con marihuana. El indiciado se identificó como Julio César G., de 25 años de edad, quien dijo ser originario de Elhuamuchil, Sinaloa, pero vecino de esta localidad, mismo que quedó a disposición de las autoridades competentes donde se determinará su situación jurídica, informó para Red 113 Luzma Cervantes. Diz Diz B